En el último capítulo publicado en el canal, en el resumen de Tyrion 2 de Juego de Trollos, vimos como el enano recordaba el fin del linaje Targaryen como reyes en la batalla conocida como el Campo de Fuego, así que vamos a ver en detalle qué pasó en esta batalla. Vamos un poco a ver el contexto, en la guerra de la conquista Aegon ya había desembarcado en el continente, había tomado las tierras de la corona en algunas pequeñas batallas, había incendiado Harrenhal y su hermano Oris había matado al rey de la tormenta y tomado estas tierras. Por lo tanto, al oír estas noticias, los dos grandes señores del oeste hicieron causa común y armaron sus propios ejércitos. De alto jardín marchó el rey Mernoveno Gardener, rey del dominio, con una muy numerosa hueste, el dominio recordemos es la región más poblada del continente por lejos, y cerca de Soto de Oro se unió con el rey Loren Lannister, el rey de la roca y su ejército de las tierras del oeste. Juntos formaron la hueste más numerosa jamás vista en Poniente, 55.000 hombres. Ante esta noticia, Aegon que estaba en Harrenhal, reunió su propio ejército y avanzó hacia el sur al encuentro de sus nuevos enemigos, y con una hueste 5 veces menor, o sea, de pedo tenía unos 11.000 soldados, y la mayoría eran súblitos de los señores de los ríos, cuya lealtad obviamente era bastante dudosa por ser muy reciente. En Septo de Piedra se le unieron sus dos reinas, Visenia y Rhaenys, y las dos legiones chocaron en las vastas y despejadas llanuras al sur del Aguas Negras, cerca de donde mucho después pasaría el Camino Dorado. El rey Loren y el rey Mern se regocijaron cuando sus exploradores regresaron informando las cifras y disposición de los Targaryen. Estaban como locos, pensaron que era todo pan comido, tenían 5 hombres por cada uno del enemigo, y la disparidad en el número de señores y caballeros era aún mayor. Además, el campo era abierto y extenso, ideal para una carga de caballería pesada. Aegon no tenía la ventaja del terreno, no tenía un terreno elevado como tenía Boris Baratheon en la Tierra de las Tormentas, y el suelo era firme y nada embarrado. Tampoco había riesgos de lluvias, había algo de viento, pero ni rastro de que pudiese venir algo de agua, o sea, el terreno iba a estar muy seco. El rey Mern había llevado el doble de hombres que el rey Loren, así que solicitó el honor de dirigir el centro de la batalla junto a su hijo y heredero en plena vanguardia. Como tenía tantos soldados, la idea era rodearlos al ejército Targaryen luego de un primer impacto, con el rey Lannister atacando por un flanco y Lord Ockhard por el otro. Aegon mientras tanto puso a sus hombres en un semicírculo un poco irregular, algo más desordenado, y le dio a Lord Mutun el mando de ese pequeño ejército, y anunció que él y sus hermanas lucharían desde el cielo a lomos de sus dragones. La clave en este caso era la ausencia de lluvia, los campos de hierba y trigo estaban crecidos y listos para la cosecha, y también muy secos, ideales para propagar un lindo fueguito. Se larga entonces el ataque comandado por el rey Gardener, pero en ese momento Aegon y sus hermanas, a lomos de Valerion, Vegar y Meraxes, descienden desde el aire y bañan a sus rivales en llamas. Las hierbas secas ardieron y encima el viento avivó las llamas y llenó todo de humo. El olor a fuego hizo entrar en pánico a los caballos, y cuando encima el humo se espesó, cegó tanto a las monturas como a los jinetes, nadie podía ver nada. Por todas partes había muros de llamas, las filas se rompieron y el caos se desató. Los hombres de Lord Mutton, de espaldas al viento y con arcos y lanzas listos, tenían un blanco muy fácil para los hombres quemados o en llamas que salían corriendo del incendio desesperados. La batalla entonces fue conocida como el campo de fuego y fue la primera y última vez que los tres dragones pelearon juntos. Más de cuatro mil hombres murieron por las llamas y otros mil cayeron bajo las espadas, las lanzas y las flechas. Decenas aparte sufrieron quemaduras y el rey Mernoveno, así como sus hijos, nietos, hermanos, primos y sobrinos, se contaron entre los muertos. Todos ávidos de gloria se habían metido en la boca del lobo, todos en plena batalla. Un sobrino sobrevivió unos tres días pero murió luego por unas quemaduras, por este motivo y luego de la batalla la casa Gardener se extinguió. El rey Loren Lannister sobrevivió y huyó a caballo, pero fue capturado el día siguiente, se arrodilló y le rindió tributo a Aegon, que lo hizo ponerse de pie y le retribuyó sus tierras y sus títulos y lo nombró señor de Roca Casterly y guardián de Occidente. Las fuerzas Targaryen casi no tuvieron bajas y solo Visenia recibió un flechazo en el brazo. Para el final de esta batalla entonces Aegon voló a Alto Jardín en Valerion y Harlen Tyrell, el mayordomo de Alto Jardín, rindió sus fuerzas y el castillo y le juró lealtad a Aegon. Por esto fue recompensado dándole a la casa Tyrell el gobierno del dominio, elevando sus títulos a señores de Alto Jardín y guardianes del sur. Algo que no cayó muy bien en las casas nobles del dominio, porque de estar gobernados por una casa real por los Gardener, pasan a estar gobernados por una casa que eran unos simples mayordomos. Pero bueno, eso es tema para otro video y si llegaste hasta acá y te gustó no te olvides de darle like y suscribirte para más videos de este estilo. Hasta la próxima.